Me han quedado mal, me quieren quebrar, yo lo di todito aunque era poquito por eso se hizo personal, no vengas con puras mentiras, por eso me tienes envidia, hay que ser conscientes que a veces la gente no tiene lealtad, ni me lo quitaron aunque no era necesario, aunque yo le di la mano nunca me lo regresaron, nunca fue el billete, fue la gente que me tiene para osarme solamente, sacarme beneficio, déjalo repito, nunca fue el dinero, fue el respeto que me tiene, la palabra que me dio, yo no estoy agredido solo se que quedo yo, nunca lo esperaba pero fue una decepción, siempre me agradaba pero lejos es mejor, quiero que tu ganes pero nunca al lado mio, quiero que lo tengas pero yo no te lo pido, y si tu lo tienes crema y yo nunca me arrimo, gente desconfiada prefiero a mis enemigos Me han quedado mal, me quieren quebrar, yo lo di todito aunque era poquito por eso se hizo personal, no vengas con puras mentiras, por eso me tienes envidia, hay que ser conscientes que a veces la gente no tiene lealtad, calles el hocico, pareces testigo, yo no te maldigo ya vete de rico, pícate el ombligo, luego la cabeza, es naturaleza que el karma regresa todo lo que diste también se regresa, yo ando chillen, yo ando mis feelings, yo se lo que dicen y es puro chisme, yo solo me vine para desahogar, yo no le temo a la pura verdad, soy un culero no voy a negar, lo que dio la vida me hizo realizar, ser cocodrilo poder avanzar, por eso yo me tuve que diversar, no se arrepiente el que sabe ser gente viviendo decente, humilde valiente cuando se presente, que tenga palabra es quien se respete, quien se ponga al tiro siempre independiente, me he quedado mal, me quieren quebrar, yo lo di todito, aunque era poquito, por eso se hizo personal, no vengas con puras mentiras, por eso me tienes envidia, hay que ser conscientes que a veces la gente no tiene lealtad. Gracias. Gracias.